Inventario 13B2281, estamos hablando de un Ibiza, modelo 2007, color negro. Esta unidad presenta daños en cofre, cristal para brisas, estrella, daño en salpicadera derecha, daño en faro derecho, marco radiador, radiador, fascia, y posiblemente suspensión, lado derecho. Costado izquierdo, no presenta daños en salpicadera, ni puerta, ni parte trasera, al costado izquierdo, penes de aluminio, con vida útil de media vida. No presenta daños en fascia, trasera, ni puerta cajuela. Es un pequeño daño en pintura, fascia, costado trasero derecho. Tapa embellecedora, con marco radiador dañado. Llenta de refracción, fascia, costado trasero derecho, no presenta daños. Es un pequeño daño en pintura, muy reparable. Puerta derecha, sin daño. Como mencionamos, salpicadera derecha, dañada. Doldo, con quemacocos, no presenta daños. Dineros eléctricos, no presenta daños, ni en volante, ni tablero. Transmisión estándar, vestiduras en tela, sin daños. Motor. Cuenta con batería, computadora. Daño en tolva de banda de distribución. Tolva de plástico, sin tapa de depósito de aceite. Daño en radiador, marco radiador dañado. Y parece no presenta daños en soportes de motor. Y parece no presenta daños en soportes de motor. Chocamos nivel de aceite, con buen nivel de aceite. No presentablemos. La